Acá estamos en el plenario del Frente Barrial, que une a las distintas organizaciones sociales que integramos la CTA. Estamos marchando, estamos avanzando hacia un plenario federal y ese plenario federal va a contar con las voces de todos los plenarios que se vienen desarrollando. Acá hay más de 200 compañeros y compañeras discutiendo los objetivos de este sector, de la clase trabajadora que está en la CTA, que no tiene convenio, que no tiene sindicato, pero que existe, que trabaje, que también tiene sueños y básicamente discutiendo cómo accedemos a comida, tierra, trabajo cooperativo, ingresos, que permitan que todos seamos felices. En general, el pedido y el resultado de estas reuniones en todo el país es el mismo, digo, hay un común denominador. Sí, sí, justamente esto a nivel nacional, estamos haciendo plenario en todo el país, que tiene que ver no solamente con la agenda de este sector, sino, bueno, acá también tenemos al secretario general de la CTA de Santiago, estamos en un proceso electoral también que va a culminar el 9 de noviembre, y venimos a darle todo el acompañamiento. Y también con una agenda que es para expresarla no solamente al gobierno provincial, sino también al gobierno nacional, y que muy seguramente lo vamos a expresar en la calle también el próximo lunes, el 17 de octubre, con toda esta agenda y todos estos reclamos que estamos haciendo, no solamente fortaleciendo a la organización, sino también tener la agenda de los trabajadores justamente para que hoy no solamente los sectores más poderosos se sigan enriqueciendo, sino que haya respuesta a los sectores más vulnerables. Bueno, como estás escuchando, una cantidad de puñones que tienen que ver con la realidad de los barrios de Santiago, que no son muy diferentes a la realidad de los barrios de todo el país. Aquí se ha hablado, digo, de que hay muchas personas con planes, pero que ellos piden herramientas, piden soluciones un poco para formalizar la situación laboral. Esto es permanente, son otros los que nos acusan de planeros, con cualquiera de los presentes que hablamos, siempre, permanentemente, se reclama trabajo digno, y confiamos en construir el propio trabajo. Hay muchas experiencias acá y en todo el país de cooperativas, de emprendimientos que se van desarrollando. Si eso cuenta con el apoyo del Estado, con herramientas, con acompañamiento técnico, con canales de comercialización, se facilita mucho y lo vamos a reclamar, más vale.